El martes santo, un momento emotivo, pues mucho realmente para los miembros de esta junta y prácticamente para el hombre de trono, una vez cuando salen a la calle, pues en ese momento de la salida de la calle San Miguel, llegando a la avenida El Chorrillo, es cuando salimos de día y se anochece. El Chorrillo Lo que más me gusta es la subida de la calle San Miguel del Chorrillo y justamente cuando entra en la avenida Juan Luis Peralta, porque sobre todo el trono de la Virgen de la Esperanta con su palio, pues se cubre con los árboles que hay en justamente toda esa avenida hasta entrar justamente a la calle Maestra Llala. La calle Maestra Llala, que es muy estrecha, yo como mayordomo del trono de la Virgen, pues emotivo ve como los varales, los hombres de trono van rozando con las macetas, las barras de palio van rozando con los balcones y realmente por el paso de la mecidad es muy corta y es un momento muy emotivo, porque simplemente la calle está hecha para que pase la Virgen. Luego el momento de llegar a la plaza también es muy emotivo, cuando le cantan las saetas. Para quererte Y adorarte y así nos da nuestra fe 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 Y sobre todo la estreche de la calle Álamo, del palio de la Virgen, pues rosas con las tejas de las cazas, que se han tenido que hacer modificaciones en muchas parolas para que pueda entrar nuestro palio. Hay que decir que fue el primer palio que salió en la Semana Santa de Benalmadena Pueblo. Luego cuando llegamos a la calle Real, al ser más ancha, pues realmente nos gusta lucirnos más, ponemos la marcha, aguantamos más, los hombretos nos aguantan más lo que es tener la hombra y podemos meterla en condiciones, bailamos la marcha. Real, al ser más ancha, Real, al ser más ancha, Y gracias a Dios, pues hoy, cuando entran por la calle San Miguel, conjuntamente nuestros padres sus cautivos y la Virgen de la Esperanza, pues es una hermosura ver el momento cumbre de nuestro regreso, con el cante de todo el pueblo de Benalmadena del himno del Cotino, justamente al minuto de su encierro. El que andaba sobre el agua, el que andaba sobre el agua, el nuestro Jesús cautivo, El de la única granja Eres nuestro padre El de la única granja El que dio vista a los tiempos El que andaba sobre el agua Eres nuestro Jesús cautivo El de la única granja 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 El de la única granja